La gente no te va a conocer Vamos a hacer un ticto juntos Dale Oye si lo hago, por que no Vamos a hacerlo Cuanto sello lo tienes, aparte de tu mamá y tu papá A mi mamá y mi papá no Viste el que hice por la mañana Viste lo puse en el grupo Estuve buscando toda la noche el del cómico ayer No, eso lo están editando ¿Vieron el que hice? Esto todavía no está, el del que hicieron ayer No, eso lo están editando ¿No vieron el que hice? Esto todavía no está, el del que hicieron ayer El que rompieron No, eso lo están editando No vieron el que hice El que rompieron el paralizo no está No, no está, yo toda la noche ¿No viste el que hice hoy por la mañana? Te mando Este mira, lo puse en el grupo Es que no lees en el grupo, tú no estás en el grupo Mira, mira el que dice en el grupo Mira el que dice por la mañana No se está viendo ¿Cómo vas a la discoteca sin ir?